Gracias. 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 Hemos escuchado con atención la presentación de estos proyectos. Estamos todos convencidos de que nuestro país requiere inversión y el compromiso que se está generando es un compromiso para construir un mejor país. Estamos hablando de obras indispensables en cada uno de los territorios ahora de la zona centro, pero estoy seguro que el mismo ejercicio se repite en toda la República. Queremos mejores caminos, queremos más infraestructura para agua potable, para drenaje, pero también me parece muy importante que rescatemos este otro rubro en donde pudimos ver claramente en la presentación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que el 50% de los recursos de la zona centro en materia de infraestructura aproximadamente son de la iniciativa privada. Ese es un indicador muy importante que no podemos soslayar. Quiere decir que es indispensable que nosotros podamos perfeccionar, que podamos volver mucho más ágiles los procedimientos para captar esta inversión. Si hay el interés de invertir, que nosotros lo escuchamos permanentemente de otros países, de invertir en nuestro país, lo que no podemos permitirnos es que las reglas de operación dificulten esta inversión. Ahí queremos hacer una petición muy puntual a Fernando Galindo, al señor subsecretario, para que pudiéramos tener una reunión de trabajo. Desde la primera reunión de infraestructura, cuando el coordinador dio esta propuesta de tener la división de las cinco regiones, pedimos tener esta reunión con el señor secretario de Hacienda o con quien él disponga, a fin de revisar esas reglas. Hemos tenido experiencias en donde nos llevan muchos meses poder estructurar los expedientes para poder también captar la inversión extranjera. Me refiero a bancos mundiales, por ejemplo, en donde necesariamente tenemos que pasar por el área de asuntos internacionales de la Secretaría de Hacienda y que a veces nos demora por causas técnicas. No es porque no se quiera tener la inversión o porque Hacienda no quiera que nosotros recibamos inversión, sino que el andamiaje normativo que existe de reglas es complejo. Entonces, nosotros mismos nos estamos poniendo un freno a esa inversión. Caso concreto, lo que hemos planteado en la Ciudad de México para ir hacia adelante con la posibilidad de tener un monoriel que comunique el aeropuerto, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México con la capital. Es indispensable que lo tengamos. Y han llegado no menos de cuatro o cinco proyectos de inversión, pero es muy difícil tomar una decisión si no tenemos un mecanismo ágil. Entonces, una primera petición, señor subsecretario, es que pudiéramos tener una reunión para revisar en este rubro específico. Si nosotros podemos anticiparnos, por ejemplo, cuando tengamos un proyecto con Banco Mundial, cuando tengamos un proyecto de inversión importante para infraestructura, ¿qué podemos hacer para anticiparnos en estas tareas? Ya lo decía el otro día el secretario de Hacienda que hay algunos procedimientos que demoran muchísimo en la reunión que tuvimos. Claro, hay experiencias en cada uno de los territorios en donde ya tenemos un camino andado. Yo platicaba con los señores gobernadores esta planta de termovalorización, que va a ser una inversión muy importante de la iniciativa privada y que no le va a costar un peso a la Ciudad de México porque se va a pagar simple y sencillamente con el mismo costo de la electricidad del metro. O sea, con lo que nosotros le pagábamos a la CFE, vamos a pagar esta inversión y se va a generar energía a través de basura. Entonces, estos proyectos, ¿cómo los podemos tener? Quizá en un catálogo aparte, pensábamos, ¿por qué no estos proyectos de inversión los colocamos en el ramo 28? ¿Por qué no los colocamos en algún lugar donde la disponibilidad sea mucho más efectiva, mucho más expedita? Esa es una petición que en un primer momento haríamos respetuosamente al señor subsecretario de Hacienda y por supuesto a usted, señor subsecretario. La segunda es y tiene que ver con esto que usted acaba de anunciar. Y no podemos, como dicen, tener el elefante aquí en la sala y no hablar de él. Así que si usted nos acaba de decir que hay 800 millones que puede ejercer la zona centro, hablo ahora de zona centro porque así fue la referencia, pero estoy seguro que todos los demás compañeros también se quedaron reflexionando cuántos más pueden estar de las demás regiones. Entonces, ¿qué podemos hacer? Hablo de estos 800, pero usted dijo que habría otros 2 mil quizá, que todavía pueden ser más o menos, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos todo el interés y le queremos pedir formalmente, si es posible para la próxima semana y si no cuando lo disponga el secretario de Hacienda, tener una entrevista con él, con usted, el gobernador de Puebla, el señor gobernador de Baja California, su servidor, para darle seguimiento a esto de la zona centro. Y estoy seguro que los gobernadores de la zona centro se sumarían. Vamos a ver cómo podemos, pues, gastarnos ese presupuesto. Es increíble que nosotros tuviéramos un subejercicio cuando estamos necesitados de infraestructura. Entonces, no nos podemos permitir ese privilegio de subejercicio si nos está diciendo usted claramente, ahí está el recurso, está etiquetado para esta tarea y lo que se necesita es tener los proyectos. Estamos presentando una carpeta con 62 mil millones de necesidades de la zona centro. Yo creo que pudiéramos aprovechar estos 2 mil 800 millones que bien nos vendrán a cada uno de nuestros territorios. Entonces, esas dos peticiones muy concretas, señor subsecretario, las dejamos en la constancia, en la minuta. Rolando, por favor. Y, obviamente, si en estos proyectos que nosotros pudiéramos construir, pues, con las áreas que hubieran que trabajar. Entonces, si están de acuerdo, nosotros dejaríamos esta mención hecho, digamos, en la apertura del paréntesis de que todas las demás regiones pudieran ser informadas de este excedente de bolsa. Pensaríamos nosotros recibir aquí en Conago, a través de Rolando, esta información, si usted fuera tan amable, señor subsecretario, de cuántos más de estas cinco regiones que dispuso el coordinador de trabajo hay excedentes de recursos para que pudieran, a su vez, quizá, preparar la ejecución de esos recursos que están ahí para infraestructura. Entonces, ya son tres peticiones, ya no fueron dos. Nada más que lo dejemos ahí anotado. Uno sería esta reunión para analizar las reglas. Dos, la concreta de estos recursos que están ahí disponibles y que no vayan a caer en subejercicio. Y tres, poder informar de esta misma bolsa, pero a las otras cuatro regiones, para no quedarnos nada más en la zona centro, quizá anticipando un poco de lo que ya me estaba platicando el señor coordinador, que vale la pena apoyar a todas las demás regiones en el mismo tenor. Eso sería cuánto. Si a ustedes les parece bien, que lo dejáramos en esta mesa de trabajo. Y, bueno, pues, nuestro país es lo que requiere. Yo creo que estamos impulsando todos para hacer ajustes, para tener los proyectos estratégicos, pero vale mucho la pena que nos comuniquemos estas experiencias. Lo que nos platicaba el señor gobernador de una inversión muy importante de la salinadora que es tan, ¿verdad? Es una inversión también sustancial de inversión privada y estoy seguro que cualquiera de los otros estados que son estados costeros aprovecharían esto. La experiencia de la Ciudad de México la colocamos en la mesa para la planta de termovalorización y cualquier otra que tuvieran los estados se las vamos a agradecer mucho que nos la hagan llegar a Conago para poder retroalimentarnos de este tipo de inversiones. Como decía el subsecretario, son de la iniciativa privada y hay que aprovechar, pues, ese recurso, porque con recursos fiscales no alcanzaríamos nunca y no quisimos venir a un ejercicio nada más de pedir más recursos, subsecretario, sino de proponer cómo allegarnos de recursos a través de un ejercicio responsable de la Federación y de los gobiernos de los estados. Muy bien, amigas, amigos, señores gobernadores, agradeciendo la presencia de todos y cada uno de ustedes, yo creo que nos vamos con tareas específicas y nos vamos además con un muy buen sabor de boca de saber que hay recursos ahí que todavía podemos ejercer y que vamos a hacer un esfuerzo muy importante para que se logre ejercer, porque ahí tendríamos que ver las reglas, todos sabemos que si esos recursos llegan en uno o dos meses sería imposible poder ejercerlos dadas las reglas propias de las licitaciones y demás trámites. Así que nos vamos con un buen aliciente, con una buena noticia de la Secretaría de Hacienda para la zona centro y estoy seguro que para las demás zonas del país. Así que muchas gracias. Siendo las 13 horas con 40 minutos del martes 25 de julio de 2017, declaro formalmente clausurada la Mesa de Trabajo Región Centro de la Comisión de Infraestructura Conagua, agradeciendo al señor coordinador, a Francisco Arturo Vega de la Madrid, al señor doctor José Antonio Galifayat, gobernadores de Puebla y Baja California, y a todos y cada uno de ustedes y a los señores subsecretarios, directores generales y servidores públicos del gobierno federal que nos han acompañado, a nuestros amigos y amigas de los medios de comunicación, muchas gracias y mis compañeros de gabinete de la misma manera. Muy buenas tardes a todos y todas.